Unicef señaló el lunes en un informe que el cierre de escuelas en América Latina y el Caribe por la pandemia de COVID-19 amenaza la formación de millones de niños, especialmente los más pobres. El organismo instó a reabrir los colegios con protocolos de bioseguridad necesarios para que los niños sigan su ciclo educativo. Según el estudio, un 16% de las escuelas de la región carece de servicios de agua, un 12% no tiene instalaciones para lavarse las manos. Y poco más de una cuarta parte tiene infraestructura para el lavado de manos, pero sin jabón. El informe indica que la pandemia ha privado al 97% de los estudiantes de la región a continuar su educación habitual, debido al cierre de las escuelas para contener la propagación del virus. Unicef alertó que la pérdida de clases tiene implicaciones graves para el futuro de los niños y que cada día que pasa se va dando forma a una catástrofe generacional, con profundas consecuencias en la sociedad. Solo Uruguay, Costa Rica, Surinam y Haití tienen las escuelas completamente abiertas, mientras que en Colombia, Brasil, Argentina, Chile y Cuba la apertura es parcial. El cierre prolongado de los colegios, que en algunos países supera los siete meses, impide el regreso a las aulas de 137 millones de niños de la región, aunque más de un tercio acceden a educación a distancia. El informe detalla que tres cuartas partes de los estudiantes de los colegios privados pueden acceder a las clases virtuales, pero solo la mitad de los que asisten a las escuelas públicas pueden hacerlo. Un 21% de los niños y adolescentes de los hogares más pobres no reciben ninguna educación, en comparación con el 14% de los que pertenecen a los hogares más ricos. En América Latina y el Caribe, el COVID-19 ha empujado a millones de familias a la pobreza. Sin ayuda, muchos padres no tendrán más remedio que sacrificar la educación de sus hijos. Es posible que millones de los estudiantes más vulnerables no regresen a las aulas.